Hola que tal amigos de Youtube les habla El Espectro y bueno amigos estoy aquí nuevamente para traerles un nuevo video para el canal Esta vez vamos a continuar con la serie que teníamos del juego de mi infancia que es Donkey Kong Country Ya vamos por el cuarto mundo, el cuarto capitulo, este seria el mundo de nieve que es Gorilla Glacier, vale? Así que yo tengo el juego preparado y espero que sigan apoyando esta serie con un buen like Dejen sus comentarios abajo para leerlos y suscribanse al canal para traer mas videos al canal, vale? Yo tengo acá el juego preparado y vamos a darle caña donde habíamos quedado, vale? Estamos en el primer nivel que es Snow Barrel Blast, vale? Estos mundos ya empiezan a ser mas complicados ya, así que espero que obviamente no me juzguen Porque como les digo yo no soy un experto en el juego, pero claramente teníamos el reto de no perder vidas, vale? Aquí ya necesito tener mas concentración claramente porque estos mundos como les digo ya son mucho mas complicados No les prometo nada si es que llego a perder vidas Pero bueno, vamos a tratar de hacer lo posible, vale? Vale, dejamos la O y continuamos con el nivel, vale? Bajamos la N y continuamos con el nivel, vale? Aquí hay un secreto con Donkey Kong que si giramos el barril hacia inclinado así en diagonal Claramente hay un secreto de un barril abajo y llegamos rápidamente al final del mapa, vale? Es un secreto que se puede hacer solamente con Donkey Kong, por si no lo conocían Así nos ahorramos todo el final del mapa, vale? Eso está bastante bueno Vamos a continuar con el segundo nivel del mundo de hielo, vale? El mundo de nieve, que es Sleep Light Ride, vale? Este es el mundo de las cuevas de los diamantes, vale? En lo personal este nivel no me gusta en lo absoluto, vale? Así que, bueno, vamos a tratar de hacerlo rápido Vamos a elegir a Donkey Y aquí se encuentran estos enemigos, los rodantes Y Donkey los mata mucho más rápido, vale? Bueno, nos vamos rápido Vale, he perdido la primera vida Vale, no pasa nada Vamos a continuar como si no hubiera pasado nada Ya el reto de no perder vidas ya está perdido Como les digo, estos mundos ya son mucho más complicados Yo creo que cualquier persona puede perder Así que, claramente Bueno, dejamos el reto de lado Y ya nos preocupamos en no perder todas las vidas Ya que obviamente eso sería mucho más grave La idea es disfrutar el juego y completarlo, vale? Vale Este nivel en lo personal no me gusta para nada, vale? Pero estamos tratando de pasarlo rápido, vale? Vale, vale Estamos casi ya finalizando el segundo nivel del cuarto mundo ya Vamos bastante bien para hacer... Hace tiempo que no juego el Donkey Kong, vale? O sea, por mí yo perdería una vida tras otra Pero bueno, vamos bastante bien Porque vamos bastante avanzado en este juego de mi infancia Que como les digo Necesita mucha destreza el juego Porque tampoco es muy difícil Aparte tampoco es tan largo, por así decirlo Pero bueno Vamos a seguir con el tercer nivel del mundo de hielo El cuarto mundo que es Ice Age Alley, vale? El otro nivel de estos de hielo Aquí atrás Se encuentra... Bueno, perdí Ahora sí lo rescatamos enseguida Aquí atrás se encuentra el Expreso, vale? Que es nuestro animalito, vale? Nuestro avestruz Vale, aquí podemos acortar bastante con él Saltamos acá Bueno, aquí había un secreto ahí Pero bueno Aquí llegamos aquí Y saltamos todo esto rápido Vale? Vale, bien Aquí nos puede matar este caimán, chico Pero bueno Saltamos esto Muy bien Avanzamos bastante con Expreso Vale Y aquí saltamos todo esto Y aquí hay un secreto, vale? Que es el de los globos Vale, claramente el globo mayor Aquí sería el... Azul, si no me equivoco Vale? Si no me equivoco es el azul No, me equivoqué Porque creo que el globo rojo nos da una vida El verde nos da dos Y el azul nos da tres Si no me equivoco O creo que es al revés, vale? El verde es el que nos da más Holy shit Ah Pero what the fuck Vale Vale Y ya creo que ya terminamos el nivel con esto Vale, si Terminamos el tercer nivel ya Del mundo de hielo El mundo de las nieves Y continuamos con el cuarto Que es Croptopus Chase, vale? El nivel de agua Este es el nivel de los pulpos, vale? Las carreras de los pulpos Bueno, lo siento amigos Por fallar el reto que teníamos De no perder ninguna vida Como les digo ya El mundo de hielo Es mucho más complicado Y ya los que vienen luego Son más complicados aún Pero estamos tratando de disfrutar el juego En lo posible De pasarlo completamente Hasta el final Y claramente no perder ninguna De todas las vidas, vale? Porque ahí ya sería fatal ya Perder todas las vidas Yo hace mucho tiempo que no juego Donkey Kong Country Una vez creo que lo jugué Como a los 15 años Pero hace mucho tiempo que no jugaba, vale? Así que los niveles Están en mi memoria Pero No me los sé por completo, vale? Aparte yo creo que es Fallar es de humano Así que Claramente Tampoco acá soy el más experto En todo Yo espero que apoyen la serie Y que les guste Como les digo el juego Para los que no Que lo conocen Y para los que lo conocen Que disfruten el juego junto a mi Ya que obviamente Me hacía mucha ilusión Traerlo al canal Estos juegos retro De verdad marcaron mi infancia Fueron mis primeros juegos Que yo tuve Así que Eso amigos Como les digo Me acuerdo cuando chico Odiaba los niveles de agua, vale? Pero ahora siento que me gustan más Vale, aquí me voy por a la izquierda Porque hay una vida Y también está El pescadito Este de espada, vale? Este pescadito se llama Enguardia Si no me equivoco Si La ranita se llama Winky El rinoceronte Se llama Rambi Y el avestruz Se llama Expreso, vale? Vale, y completamos Y completamos el nivel de agua Que es Scroptopus Chains Nos vamos por el quinto nivel Vale? Que es Torchlight Troll Vale? Que es el nivel este De la oscuridad Donde está nuestro amiguito El pajarito Vale? Que es Creo que es el único nivel Donde sale Este animalito Vale? Nuestro amigo El pájaro Que se llama Twarf Algo así Twarf Vale? Este nivel No tiene muchas complicaciones Entre comillas Pero igual hay que tener cuidado Vale? Vale, y completamos el nivel De la oscuridad Y nos vamos por el penúltimo nivel De este mundo Vale? Que es Este nivel De los De los árboles Vale? El Rope Bright Rumble Y con esto ya Terminaríamos casi El nivel 4 O sea, perdón El mundo 4 Bueno Vale? No vamos a atajar las letras Vamos a irnos rápido Porque Necesito Hacer los videos rápido Para que no queden tan largos Holy shit Vale, menos mal Que estaba el barril acá Vale Perdí de nuevo De nuevo werden Algo 5 Desdeaked Del � 10 8 7 11 2 D 9 10 9 10 Vale Vale Necesita mucha concentración estos niveles Porque como les digo Aquí ya es vida o muerte Vale, completamos el penúltimo nivel Del mundo de hielo, vale, el cuarto mundo Y nos vamos por el jefe, el boss De este mundo, vale, que es Rally Naughty Rampage, vale, que es Si no me equivoco, la rata gigante, vale En su versión 2, vale Vamos a darle, con todo Vamos a darle crédito a Donkey Esta rata salta hacia arriba, vale Si da un salto hacia arriba Y luego salta normal Para los que no saben Esta rata es la que Sale en la rueda, vale En los niveles del templo Esta rata es la que sale en la rueda, vale Vale Le queda una más Vale Vale, y ganamos, vale Completamos el cuarto mundo de hielo Perdimos un par de vidas Pero bueno, ya no completamos el reto De no perder vidas Pero bueno, lo importante es que Completamos el mundo 4 Y nos vamos por el mundo de las industrias Que vamos a dejarlo para el próximo video Y espero que les guste el video, amigos Que les vaya gustando la serie Ya estamos a punto de terminar Donkey Kong Country Aprovecho de decirles Si les gustaría Déjenme en los comentarios Si más adelante quisiera Que trajera el Donkey Kong Country 2, vale Que también fue otro juego de mi infancia Pero ustedes díganme en los comentarios Si les gustaría que trajera el Donkey Kong 2, vale Bueno amigos Yo me estaré despidiendo Espero que les vaya gustando la serie Apóyenla con un buen like Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal para traer más videos a futuro Y bueno amigos, yo me despido Soy Espectro Y nos estaremos viendo en la próxima Un saludo para todos